hola mis jardineros y jardineras cómo están bienvenidos nuevamente a nuestro canal para los que no me conocen mi nombre es marta y bienvenidos a nuestra comunidad jardinera antes de seguir con este vídeo los invito a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos también me pueden seguir por instagram como el jardín de marta y sin nada más que decirles comencemos bueno mis jardineros para el día de hoy les tenemos un vídeo de una colección mejor dicho no sé cómo lo quieran llamar este encanto de flores que tenemos aquí alrededor hay variaditas hay coronas de cristo como pueden ver las coronas de cristo por estos lados mire qué colores preciosos también tenemos rayito de sol moradito tenemos blanquito tenemos blanquita y de la por allá escondidita centro amarillito tenemos el este este es el caracucho morado tenemos aquí más rayito de sol naranja rosado mire qué belleza de flores podemos contemplar en este momento preciosas cuando están florecidas porque cuando están sin florecidas dan otra vista diferente mire esas hermosas semillas que tenemos acá mire qué preciosas vea para los que no conocen las semillitas acá tenemos dos semillitas y en ésta en ésta que tenemos acá mire qué grandes están esas semillas ya están a punto de reventar miren esta amarillita con sus pintas rosadas acá tenemos esta hermosa plantica hermosa plantica que tenía el nombre por ahí pendiente pero no se me voló del todo no lo no pude dar con el nombre de ella pero está muy divina esas 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 flores súper pequeñitas mire les les muestro esta plantica esta fue la que me quedó de la que se me dañó vea este era el color y era una planta grande hermosa pero ésta está preciosa de ahí tiene más más capullitos mire todas las florecitas que vienen por acá está divina sólo me falta que me regale esquejes para volverla a reproducir vean esas esos pompones amarillos que bellos esa plantica es así no la pude trasplantar porque me dio tantos usted que me se me fuera a secar porque una vez me compré una y la trasplanté y se me murió a esta vez no la quise trasplantar por acá tenemos más coronas de cristo la que es rosada y perdón roja y acá tenemos la fucia que es un poco más pequeña acá tenemos esta otra como rosada un rosado más más fuerte mire donde nos sobresale una otra semillita mire si es como resaltan cuando ya están a punto de reventar ellas quedan sueltas para explotar bueno por acá tenemos otro otro rosadito diferente a la la tricolor la de los tres colores y acá tenemos un rosadito como un pastelito por acá en esta otra rojita por acá en esta otra rojita también tenemos otra semillita bien resaltan los que está ya que se cae mire ahí está ya que cae y ellas donde caen ahí ahí se pegan mire la la rosada que no ha parado de florecer esto se le da acá un ramillete y le sale otro miren esta rojita preciosas esas flores tan grandes y ese color rosado divino acá tenemos esta otra corona de cristo rojita que tampoco para de florecer vea por todas partes tiene florecitas y mire el ramillete le viene ahí son planticas que no paran de florecer entonces son muy divinas porque casi nunca las va a ver uno sin 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 florecitas si pueden apreciar acá los botoncitos que tiene para para echar más flores vean alrededor tiene todas las cositas alrededor mire miren por este otro costado vea ahí se le ven los puntitos que vienen las las otras ramilletes de flores y como pueden ver esta belleza vea esta plantica se me se me demoró muchísimo para florecer pero ahorita ya no para de florecer vea qué belleza ese color amarillo tan lindo y ese naranja que tiene en el centro acá tenemos esta otra amarillita con sus pintas rosaditas por acá tenemos unas unas pequeñas unas pequeñas semillitas tenemos esta otra rojita este si es un rojo rojo muy encendido mire esas miniaturas que le salieron acá vea es que ya salen con unas sorpresas que mejor dicho lo hacen reír a uno con esas sorpresas que dan acá tenemos esta preciosa mini rosa esta es una mini rosa se me hizo bastante duro para pegarla es bastante difícil para pegar esta rosita pero ahí le estoy cogiendo la clave ya tengo varias en algún vídeo les puedo mostrar cuando estén todas florecidas porque ya tengo tres planticas entonces cuando estén bien florecidas se las voy a enseñar se ven divinas ella echa muchísimas flores y para que le quito yo todas estas florecitas que ya se le marchitaron para que me regale mucho más flores siempre que uno le quita todas estas florecitas ellas empiezan a sacar más florecitas son divinas diminutas pero muy lindas bueno miren el camarón miren estas acá este es un un copito de el orégano variegado que lo sembré ahí ahí mismo cayó pegadito y otras dos rayitos de sol diferente color por cierto tengo ya varios varios ya vea por cierto acá tengo mire un piecito de la mini rosa vea ya me floreció ya ella me floreció así pequeñita ella es difícil pero cuando pega es de una que florece eso no se demora mucho para florecer bueno mis jardineros espero que les haya gustado este pequeño vídeo de mis preciosas flores mmm surtiditas porque ellas están ahí variaditas hay bastantes colores diferentes como pueden ver entonces espero que hayan apreciado una por una sus colores sin nada más que decirles invito a aquellas personas que no se han suscrito a mi canal que se suscriban me den dedito arriba compartan con sus amigos familiares vecinos mejor dicho con todos los que ustedes más puedan y muchísimas gracias que dios me los bendiga y nos vemos en un próximo vídeo chao mis jardineros y